En esta oportunidad estamos planteando una actividad que es el conversatorio con jubilados docentes de nuestra universidad. La idea básicamente es poder recuperar, repensar los testimonios de los protagonistas que fueron parte del proceso histórico de nuestra universidad, de su constitución desde que era provincial, ese es uno de los ejes, las demandas de la sociedad, posteriormente su desarrollo. Tenemos nuestros docentes que fueron incluso partícipes de la gestión institucional por mucho tiempo y que nos pueden brindar una perspectiva desde la visión de estudiantes y después que se recibieron y fueron docentes de nuestra universidad, así que nos parecía sumamente valioso recuperar esos testimonios y poder repensar la historia de nuestra universidad y trasladarlo a los desafíos futuros. Con la universidad a mí me unen sentimientos muy fuertes, que siempre me emociona mucho eso, porque yo vi crecer esta universidad. Yo recuerdo el día que llegué a la universidad y era como entrar a nuestra casa, era un lugar pequeño, con muchas necesidades. Pasamos muchas cosas, pasó toda la época de proceso que fue muy triste y bueno, después, gracias a Dios vino la democracia y siempre estoy devolviéndole a la universidad todos mis conocimientos porque yo pude crecer. A partir del ejercicio de la docencia, yo lo que encontré es la posibilidad de ir marcando rutas, ir dando posibilidades para quienes no tenían demasiadas alternativas aquí en La Rioja. El ejercicio profesional de la enseñanza es algo que satisface enormemente. El que tiene vocación docente, eso se los he dicho muchas veces a mis propios alumnos, no la pierda, no la pierda porque es algo realmente muy gratificante.